¡Suscríbete! Yo pensaba que digo, bueno, me darán un chance de un día No, ni chance ni le eches Nada, así que nada Sois unos mamones, os quiero mucho igualmente Pero esta vez lo vamos a dejar en 10.000 Pero si llegamos a los 10.000 likes Para el próximo vídeo de Timo Haré un cosplay de Timo, chavales, haremos una partida Con cosplay de Timo, sí, chavales Mira, 10.000 likes y hago cosplay de Timo Yo qué queréis que os haga Bueno, chavales, pues eso, muchísimas gracias a todos Por el apoyo, recordad suscribiros Porque estamos a punto de llegar a 300.000, sobre todo Últimamente estamos ganando muchos suscriptores Y van a venir cositas para los subs Y si no eres sub, pues suscríbete y así te podrás llevar cositas Que, bueno, van a estar bastante guays Y bueno, nada, no me enrollo mal, os dejo contigo Desgraciaos, espero que no lleguéis a los 10.000 likes O sea, 10.000 Me da miedo, estoy por subirlo más Porque tengo miedo, gente Tengo miedo, ya sueño con mover el culo En la cama Con la pasiva del odio, así que nada, sabréis, eso Os dejo, recordad suscribiros, darle like al vídeo, comentar Y esas cositas, y bueno, estaréis viendo el vídeo Con vosotros, recordad que es un estreno, no es un directo Sino que el vídeo ya está grabado Pero lo veo con vosotros, así que Preguntad cosas en el chat porque estaréis ahí, ¿vale? Estaré ahí, no soy un bot, soy yo Que me ponga a ver el vídeo con vosotros Porque me gusta ver los vídeos con vosotros Así que nada, chavales No me enrollo más Timo, os dejo en el vídeo 10.000 likes El próximo vídeo de Timo Así tenéis cojones de llegar Muy buenas, chavales Y bienvenidos otro día más a la grieta Venimos con Timo Sí, otra vez, chavales Venimos con Timo Porque habéis llegado otra vez a la beta de likes He puesto 7.777 likes Y lo habéis sobrepasado Sois una banda de desgraciados Y ya no sé qué poner de meta, chicos He pensado Porque así vais a ser que no vais a llegar Y si puedo descansar Voy a poner 10.000 likes ¿Vale? Y lo que voy a hacer es Si llegamos a los 10.000 likes Que no creo Voy a hacer un cosplay de Timo En el vídeo, ¿sabéis? En plan, encima cosplayado de Timo Si llegamos, gente Espero, por favor, que no Así que nada Uf, no puedo invadir ahora, ¿eh? A ver, puedo hacer un late invade Pero eso puede salir muy bien o muy mal Vale, jugárselo un poco Pero bueno, hemos venido aquí a luchar Somos un Timo en la jungla No tenemos miedo a la muerte Somos la muerte en sí Así que vamos a darle caña Bueno, voy a hacer, chavales 10.000 likes Si queréis otro vídeo de Timo ¿Vale? El siguiente Espero que, por favor No se inmamores Es que os veo ya dándole like Como un animal, ¿sabéis? En plan En plan todos dándole like sin parar ¿Sabes? Es que ya sois Sois un culto El culto al Timo Sois Vale, vamos a quedarnos aquí Así que somos invisibles Uf Vale, la La relo no se ha visto por nada, ¿eh? Ay, no más Ahí, ahí Mira, ahí pone ¡Oh, gracias! ¡Gracias a ti, chicos! ¿Está buscando dónde está? Pues Timo ¿Puedo seguir dando los huevos, eh? Tal cual Voy a ir ahí en plan Creo que se piensa que estoy ahí dentro O está flammeando a su equipo Así que ¡Ay! Vale, no me ha visto No me ha visto por nada, ¿eh? Menos mal A ver, no que me hubiera hecho nada Porque tengo fantas mal Pero, yo no sé Mira luego Se piensa que estoy ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Mira ¡Buscarme, buscarme! No, no, no estoy ahí Me he ido de vacaciones Me he ido al sitio mágico Pobrecito, ¿eh? El Nunu buscándome Creo que no sabe que si tiro el smite Eh, aparezco Pobre hombre Imaginaros Que os hacen eso Que os quedáis en media hora buscando ¿Dónde está el timín? Bueno, pues mandamos un mensaje, chicos Es lo que hay Vale, a ver De equipo Tenemos un equipo bastante bueno Entre comillas Porque pensaba que no tenemos carry Pero es una cena suporia Sabes que la cena es un carry imposto De estos, de los buenos Y el problema es que tenemos una riven Que nos hace mucho counter Porque no podemos cegarla Vale, podemos cegar Pero sus habilidades nos pegan igual Molaría que si las pegaras Las habilidades no te pegaran Pero estaría muy roto, team O sea, los básicos Sí que no nos pega Pero las habilidades sí Con lo cual Eh, si os dais cuenta Hay un rise Que es full habilidades Hay un arriben Que es full habilidades Hay un Nunu Que es full habilidades Con full habilidades Así que Hay que tener cuidadito Vamos a limpiar esto Si os dais cuenta Me he hecho esto primero Por si acaso Vale, pues si quiere venir el Nunu A farmear Pues que no pueda Nos hacemos esto Lo que pasa es que ahora mismo Hasta que no tengamos un poco de AP No hacemos daño Es como con la raticha De hecho, chavales Voy a cambiar la build hoy Un poquito por cambiar Vamos a jugar una especie de híbrido Entre la build una y la otra ¿Vale? Las dos builds A ver, nos hacemos esto Eh... Lo matamos, ¿eh? Te cago en la mano No me da tiempo a cabrón ¿Cómo no? Viene este Y tú te quedas Mira, se quiere Trapeando Espérate que no se muere No tiene flash, ¿eh? Pero es que te has a morir al final ¿Por qué siempre, gente? Siempre se cumple La teoría de Tu mill laner se mueve El otro se queda mirando al aire A flash de todo, ¿eh? Para matarme Seguramente es en prema Pero este a flash a flash, ¿eh? Y a Nibia lo debe Saberán que no tiene maná Debería irse Porque tiene TP Y así puedo gankear De hecho, voy a pegarle un sustillo A pillarlo en la cosecha No creo que nos lo matemos Pero en la cosecha sí Así que igualmente Voy a pillar primero el cangrejo Aunque ojito Vale, 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 vale Va a venir uno aquí ahora, gente Tengo que dar, ¿eh? ¿Vale? Blaseado, tío Pero por qué todos quieren Flasear Ven aquí Dale amor a Timo Quería haberme esperado Dentro de ese arbusto Aunque creo que se hubiera Flaseado Igual se hubiera escapado, ¿eh? Vale Pues No tengo cosecha Pero lo voy a dar un sustito Va, ese va Vete ya, hija mío ¿Qué no ves que no tiene maná? Tiene TP Pero vete Debería irse Sí, sí, no tiene maná Pero tiene TP Hijo mío, vete Sí que tiene TP Sí que se puede ir y tirar TP ¿Qué gana es? Como lo maten Ni le ayudo Lo reporto Lo reportamos Siempre los main anivia son iguales Solo quieren farmear No se van a mover noobs Porque son los Bueno, los raids en verdad son iguales Lo que pasa es que nos ha tocado Pues el anivia que no Pero es que se va a morir al final Con lo fácil que es Baqueas y tiras TP Y no pides minions Y de hecho encima Echa al raid para atrás Para que puedas Baquear sin que te pegue Y luego tirar TP ¿Sí que te vas a currar? ¿Qué más? Que justo venía la wave, eh Vale, bien Menos mal que ha tirado TP El niño se ha dado cuenta De que no tiene maná Y lo mejor era tirar TP Vale Qué susto, tío Me asusta el swing siempre, tío Que tira La W Porque a veces suena Como si estuviera tocando a alguien Yo qué sé, ¿sabes? Qué susto Vale, chicos Lo bueno Vamos muy bien De tema de farming Lo malo Me da miedo Mi anivia La verdad A ver Cuando toque a gente Así que no se mueve Lo que tenéis que hacer Es contar como que no está Vale, imaginaos que está en base Que otra vez Te lo juro Parece que se está tocando No, pues se ha tocado de verdad Porque la da al real Vale, ahí Cuidadito Que está guardeando Vale A ver Podemos intentar gankearla Tiene el R Porque a este señor Es imposible Más que la Raiz Tiene mucha vida No se puede Pero la Riven Si le mete la R Ojito Pues tiene media vida Voy a ir Voy a maquear primero Para comprar Pero voy a ir ya Creo que me da tiempo No hay salto Vale A lo mejor ha puesto War ahí Si voy a entrar por línea Porque creo que ha puesto War O entras O no le damos No sé si tiene War Que quiero entrar Chicos Pero es que no Tiene que tirar la R O que lo baité Porque si entro corriendo Se va a ir saltando Y ya está Dale Dale ahí Hijo mío Dale Dale coño Dale bien Dale don dale Vale No Tío me cago la madre Lo parió Ya es que los personajes Tío Dejar de correr Otro día Si eso Que muchos A ver Sé que no me vas a meter A tres Q Te golpe Casi me mata Pero vamos Sé que a las tres Q Le da tiempo Le da tiempo Meter el primer básico Y luego ya El cegadito Ya está Buenas tardes Vale Yo me iría Yo no me voy a quedar Porque voy a venir el lunete Así que bueno Si se muere No es mi culpa Es que el niño es bobo Así que vamos a hacer Un tiente de Nashor Vamos a hacernos Una habilíbrida Entre la de correr Que va a ser también De correr Y la de La de Liandry Que no está mal Sobre todo porque Como tienen un Como tienen un lunete Quizás de tanque Va a poder reventarlo Además tiene un Rise Que también tiene mucha vida Tiene la Riven Así que puede estar eso bien El problema es que No tenemos visión En ningún lado No sé dónde está el lunete De poco vamos a forzarle Porque puede tener el 6 Se ha hecho el dragón ¿Eh? Puta que no tengo Smite Puedo venir aquí Porque no tenemos Presión en medio En Bolin tampoco De hecho yo vendría Me voy a intentar Llevármelo para acá Mierda Justamente me lo quería Llevar para acá Para si venía corriendo No le había tiempo Pero la pillo justo Vale bien No pasa nada chicos ¿Veis cómo se paga Luego eso? Con la muerte Vale Podemos gankear la Bolin Aunque el 1 está cerca Pero yo tengo ya nivel 6 Y tenemos dañitos ¿Eh? A poder ahora nos faltan mal Pero Ojo Voy a morir Uh, no se muere ¿Eh? Vale Llegamos al R Perfecto Ahí viene el 1 Ah, pero vete Se tiene maná ¡Hijo! Que puedes tirar cosas Tenía la W 100% No, no gente No nos quieren ayudar Hoy estamos en el equipo De no ayudemos al pobre Timmin Pasemos de Timmin Timmin no lo quiere nadie Vale, bien Pues voy a ir al red Como el 1 Quiere jugar al juego de robar Vamos Yo no quería ¿Vale? Yo le había robado al primero Pero era por educación Así que ahora quiere jugar Al juego de robar Vas a jugar al juego De a ver quién roba más ¿Vale chicos? Empieza lo chido Lo que os gusta a vosotros El tema del Timmo Toca pelotas Me van a odiar Lo bueno es que tengo 5 cosechas 5 cosechas es muy bueno En este minuto O sea, vamos a meter un montón Y más cuando pillemos el Leandry y tal Vamos a poner setitas ya por aquí Por si tenemos que huir Estas son setas más que nada para No lo queremos para el buffo Sino por si tenemos que huir Aparte si luego el 1 viene por aquí Se va a notar que lo he quitado yo Y va a llorar Vale, bien Vamos a quitar esto Vamos a usar Primero vamos a usar esto Para que no lo use él Así no puede tirarlo Y vamos a hacerlos el cangrejito El buen cangrejito No tiene vida, eh Vale, perfecto Vamos a cubrir La top lane Para que no pierda los minions Por lo menos que no se pide Los pido yo ¡Ey! Una cosecha, no sé de quién Yo me encanta cuando hay una cosecha ahí De repente, ¿sabes? En plan, ¿esa cosecha de quién? Para mí Para mí, ¿por qué? Porque sí Porque podemos Voy a romper esto Por si acaso El Nunu quisiera entrarme por detrás Así lo vemos Vale, bien Hombre, Anivia Empieza a funcionar Perfecto Anivia siempre funciona, gente Vale, el Nunu está en botlane Así que esto es mío Como el Nunu está en botlane Aprovechamos Y pillamos esto Ya sabéis que es muy importante El primer heraldo Más que el primer dragón Por el tema de la primera torre Mucha pasta Encima, el Rai no puede venir Porque está muerto Y arriba la estamos viendo Así que esto es Tri para nosotros Además, Timmy se lo hace rápido Me gustaría ganar el top lane De hecho Me da tiempo Uy, si me da tiempo ¡Corre, Timmo! ¡Timo, Raúl de Veloz! Hola, chica ¿Qué tal? A ver, no es por nada Pero te vas a morir Sí, te vas a morir, hermano Asúmelo Vas a morir Sí, sí, tranquilo Vamos a pusear Vamos, chicos A pusear Que tenemos el heraldo ¿Por qué? Porque podemos Sacar dinero, chicos Son 17 segundos Hasta que venga, eh Esto lo tiramos, eh ¿Qué haces, hijo? Y tiramos la torre Claro Bueno, bueno A ver si Nos podemos tirar entera, eh Creo que no es consciente Pero bueno ¿Por qué va? Vale A ver si la puedo pillar yo Vamos a... Primera torre es muy importante, chicos Recordadlo Perfecto Nice Lo que me acabo de llevar de oro, tú Vale, chicos Vamos a farmear rápido Porque si te das cuenta Hemos gankeado Hemos, eh Hemos tirado la primera torre Ahora tenemos que farmear un poquito Más que nada Para que Poder, eh Cargar el íter Y correr Voy a hacerme primero esto, de hecho Están llorando De que están haciendo ibis ¡No puedo poner wars, hijo mío! No sé qué cuesta Contra un uno Porque viene corriendo Pero poner wars Ahí está, hijo mío Ahí está Ay, mierda, no puedo, no puedo No me la puedo jugar Que... Que... Si tuviéramos que comprar Si le pego A ver, sin comprar, no Siempre viene a por nosotros, eh Cuidadito que te va, Riven, hijo Ya, tío Me tiene ganas, eh Me tiene unas ganas locas Espera, ¿qué? Pero escúchame ¿Qué haces también aquí? Oh, el chaval Sí que me tiene ganas, eh Me tengo que ir, eh Me va por aquí, compañero Ya venía hasta la red Para matarme Eso es Amor Amor en forma de odio Pero amor Vale Lo dicho, vas a pillar Liandry Lo que pasa es que vas a pillar Un mix, ¿vale? Vas a pillar las botas De velocidad de movimiento Ya sabéis que estas botas Hacen que Timo sea una bala Un... Es un cohete Es como un... De repente se convierte En un... En un misil Atómico nuclear Y así nos han robado Nos van a robar esto seguramente Últimamente Pero es que, chicos No podemos estar en todos lados, eh Al final Podemos estar en algunos sitios Pero no en todos Que ganas me tiene el... El 1 ¡Hijo mío! ¡Que no estoy ahí! ¡Estoy aquí, hombre! Me sigue buscando Ese va a soñar conmigo yo creo, eh ¿Y lo pilla? ¡Uy! Vale, eh... Vamos, eh Escúchame, yo estoy gordísimo O sea, yo me siento que flipas ¡Venga, va! ¡Motivado! ¡Ven aquí, anda! Vale, cuidado Protegemos aquí Nada, el 1 no puede venir, eh Está ahí Me parran a estos Porque el 1 no puede venir O sea, le asaltan a cosechas Se ha quedado uno de vida Se ha quedado uno ya ¿Nos hacemos dos o qué, chavales? Y si, métete Tú eres muy espabilado, señorito Ven aquí, anda, ven Te voy a explicar La regla de Teemo Uno Teemo Dos La muerte Esa es la regla de Teemo Y esto, el culo ¡Uh, cuidado que viene! ¡Uy, que se ha enfadado! ¡Están enfadados, gente! Como vienen, eh Vale, cuidado, cuidado, cuidado Me da miedo dejarlo solo, ¿eh? Vale, dejo la setita y me voy, eh Solo dejo la setita y me voy, chicos No la leí, porfa Sé que es complicado, pero no la leí Si lo se me hubiera Bueno, voy a pillar esto Si lo se me hubiera esperado Pillar la segunda parte Pero bueno, pillamos esto Porque vamos a intentar pillar el Mejai ¿Y a dónde vamos, chicos? Al juego de robar el buffo Ya lo sabéis El juego mágico de robar ¿Quieren robar? Jugamos a robar, chicos ¿Qué pasa? Que eres un Nunu Ahora puede robar Porque tiene un Smite con la como y tocho Luego va a llegar el pequeño Timmy Te va a poner una seta en la cabeza Y te va a enseñar que robar está feo Tu madre te decía que robar está mal No es porque fuera en plan Que vais a ir en el infierno y nada, no Es porque puede venir un Timmy Y hacértelo pasar horroroso Entonces no se hace, chicos Nunca se roba si hay un Timmy Porque puede salir muy mal El Riven creo que está por mi Blue, eh Cuidadito El Riven puede estar por mi Blue De hecho, le está haciendo proxy, tú Creo que me ha robado Se nos va a robar el Grom Cuidado Me ha robado todo esto Pero escúchame aquí Déjate robarme ¡Corre! ¡Que voy a Nibia! Vamos, eh Ahí no podemos, eh ¡Qué lástima! Bueno, podríamos haber matado al Raze, eh Tío, se mueve todo el mundo menos nuestro equipo, eh Ahí no podéis entrar, eh ¡Que no podéis entrar! ¡Que no ves que no! Soy muy rápido para ti ¡Que no! ¡Que no ves que no! ¡Para que te vas a morir! ¡Uf! Si la he llegado a pillar, chaval Uno de vida, eh ¡Dale, error! ¡Ay, qué lástima! Bueno, me vales tú ¡Hala! Me vales tú ¿Y sabes qué? ¡Mira! ¡Mira mi culo! Ahí, sabe Pásiva de lo de siempre Para que se tilten Muy importante el tema de tiltearlos, eh Esto recae, eh Vamos a hacer lo que quieras Que esto no lo defiende, chaval Esto me va a sacar la cosecha ¡Hala! Gracias Digo, la cosecha me la das La cosechita esa me la das Es mía Vale, lo bueno es que Vamos a poder limpiar todo esto Si os dais cuenta Es que Timmy Llega a este momento de la partida Y de repente es Otro personaje Es letal y poderoso Y me gustaría hacerme el heraldo, eh Ahí va el tío Dejaré la seta por si acaso Cuidado, eh Que puede estar por ahí Vale Bueno, respetamos un poquito Tampoco Mucho vamos a poner la setita Imaginamos Intentan hacerse algo No sé, mira, no está ahí el lunete ¡Ojo! Voy, eh ¡Riven! ¡No! ¡Vadida sea! ¡Riven, ven aquí! Tenemos que hablar ¿Cómo te va en el día de hoy? Vale Ya veo que mal Pobrecilla Se pensaba que iba a poder Con el poder de Timmy Nadie ha podido con el poder de Timmy, chicos O sea, puedes Puedes correr Pero no esconderte Timmy es más rápido Que la muerte, chicos Vale, voy a llevarlo aquí Porque si quiere luchar Tenemos ahí la setilla Así se va comiéndose las setitas Y aparte Por si se altara No lo va a pillar de primeras, eh Tiene que poner a melee Y al tenerlo aquí No lo va a tener fácil Porque no tenemos No me ha ido A ver Perfecto Voy a terminar de farmear La parte de arriba Sale dragón Eso sí La putada es que me gustaría Vaquear antes Perfecto Vamos a aprovechar El daño de la seta Porque se va a perder A limpiar antes Y a ver si puedo seguir al dragón, eh Me gustaría guardearlo de setas Y a lo mejor vaquear Vale, pues si no estuviera Llegarlo todo de setas Pero es que Creo que me da tiempo a vaquear Porque tengo el heraldo Vale, perfecto Vamos a pillar Liandry Vamos a pillar Eh... Vamos a pillar el Void, eh A tocar los huevos Más que nada Aunque Estoy pensando Y a lo mejor El Shadowflame No me viene mal, eh El Shadowflame A lo mejor no me viene nada mal Ya soy rápido Lo bueno Soy super teamo, chicos Ya super teamo Entra en acción El teamo Raúl de Veloz No lo corro Vale Vamos a seguir dejando setas Ojo Vale Sabe mi la seta, eh Pero ¿qué hacéis? Que os vais a morir No respetan, eh, gente Espera, nos vemos esto No respetan, gente No respetan Y si no respetáis Al final acabáis muertos De hecho voy a pusear Porque está Riven ahí Yo puseo aquí como un animal, eh Eso, eso Vosotros pusead, chicos Yo os tiro la base, ¿vale? Así como el que no quiere la cosa Uy, el uno está aquí ¡Ay, qué susto! Gente Que me he gankeado un lobo ¡Qué susto me ha dado! Se ve que ha usado la piña el Nunu, eh Para dar la vuelta ¡Qué susto! Bueno, Blue para mí Eh... ¿Sabéis lo que va a ser también para mí? Os he dicho que era el juego de robar Nunu va a venir a por el Blue No lo va a encontrar Va a ir luego a por el Red No lo va a encontrar Ya os digo yo que eso me encargaré Yo que no lo encuentre Pobre Nunito Ha empezado una guerra La cual ya no puede ganar Ya la va a perder para siempre Siempre recordará el día En el que casi Gana, Timos Vamos a pillar No vale todo esto, ¿no? Ya que estamos ¡Hala! Como limpio lento Esto me podría hacer el Nashor Incluso si con el Or solo Ahora mismo De lo fuerte que voy Tal cual, es que ahora mismo Le pego un guantazo Que le desinstalo el antivirus Vale, viene ahí el Swain Tirando cosas Que hacen ruido Me encanta sonidito todo el rato, eh Me parece que te va a tirar algo Bueno, ¿hacemos esto o qué, chavales? ¿Me gustaría hacernos el... ¿Esto o qué? El guapardo, eh Otro más ¿Hacemos esto, chicos? No quieren No me gustaría hacerme esto, por favor Tiene un TP o algo Vale Voy a pulsear esto rápido Porque están pulseando Vale, esto está pulseado Y ahora podemos juntar a los chicos ¡Ya llego! ¡Vamos, corro tú! ¡Vamos, corro! ¡Hola! Sigo aquí No me fui Me estás a morir, eh Si puedes correr lo que tú quieras ¡Hola! ¡Oh! ¡Me quiere dar! Lo puedes intentar Pero me parece a mí que no, eh Es que cómo corre el puto Teemo, gente Te lo juro, eh Vale, bueno Voy a pulsear medio Total Están muertos y la Riven sigue ahí haciendo el canelo Ya sigue de hecho ahí ¡No te vas! Pues te cae la base, Riven Un pequeño Teemo Yo aquí tirando la torre de Inhibidor Sale el Nuno ahora, eh Vamos a baitearle Vamos a decir que como que vamos para acá Y luego para acá para que si tira la... Si tira la bola no me pueda llegar Vale, por si acaso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Orn! ¡Ven! Están todos ahí, vente Que no se dan cuenta Son bobos Confía en el poder de Teemo Teemo Power Están todos ahí, ¿sabes? ¡Que sigan, que sigan! Ahí, ahí Vosotros matar No le da tiempo a llegar ni de coña Esto se está comiendo las setas mías Susto, tío Te lo juro Qué susto me da Pienso a veces que hay un sueño en el equipo enemigo, eh Y no Esto para nosotros y nos vamos Nos vamos, chicos A comprar Y vamos a pillar el Shadow Flame ¿Por qué? Porque tiene muchos escuditos El 1 se pone un escudo cuando tira la R La R tiene un escudo Eh... Riven tiene un escudo Y no tiene escudo su madre porque no puede Vamos a seguir, eh ¡Sirraudo! Mira, 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 mira Y... Bueno, correcita ¡Ay! ¡El muro! ¡Corre! ¡Uh! ¡Que no me pillas! ¿A dónde crees que vas? ¡Qué rabio soy, eh! ¡Hijo mío! ¡Has pasado! Que no os podéis Con Super Teemo Vale Perfecto ¡Oh! Gracias por ese pedazo de... De objeto ¡Oh! ¡Qué buena gente es, eh! Vale, lo bueno Es que vamos a tener todo esto guardadito Lo malo es que quedamos de un poco ¡Ojo! Vale No lo vean Vale ¡Hay que siga aquí! Pero, Riven No corras No huyas Vas a morir ¡Ah! No, no, no Pero qué odio Que hay más gente, eh Real Hay más gente, eh Es que lo sepas Matan Yo me quedo aquí, eh No comienzas el dragón, chavales Vosotros ahora vuestro Yo mientras me hago el dragón Olvidaros de que existo Soy vuestra pequeña... Ayuda mágica Bueno, os quedo un dragón para alma, eh Y encima alma de fuego Como pillé el alma de fuego, chavales Madre mía, tú Van a ver lo que es el dolor Dolor no sé Pero lo que van a ver es como me hago un... Como me hago el blue del Nuno, eh Porque os he dicho, chicos Esto es una guerra que no van a poder ganar De hecho, mira Míralo Te he robado el blue Te he robado el blue Te he robado el blue Ahí, que lo vean, eh Que vean el culo, gente Eh, escúchame ¿Qué pasa ahí? Con la Riven, ¿no? Ostras, con la Riven Que se está poniendo gorda Y fuerte Bueno, a ver Hay que entenderla, ¿no? Una pedazo de Riven increíble Siempre romper las ciñas Para que no las usen ellos Así no pueden mirar las atitas Pero bueno, como veis Ni blue ni red Todos son para mí Ha empezado una guerra Que no puede ganar Vale Me quedaba para subir el 17 Lo bueno es que tengo la R nivel 3 Y créeme que eso se nota bastante Vale Voy a limpiar esto Cuidado Que me pueden intentar hacer un 1-line, eh Que no tengo flash Con lo cual tengo que correr Pero siempre tengo que correr en la jungla Porque hay setitos Y puedo usar las Los setos para correr más De hecho van a nerfear los setos O sea, van a nerfear Esta runa, eh La de correr Bueno, van a nerfear Al Teemo Super Speed, gente Saben que está demasiado roto Vale Vámonos Dejamos ahí el triángulo de la muerte Y voy a pillar Lo que es Rabadon Aunque podría pillar Mejai, yo creo, mejor Vale, Rabadon Me lo esperamos para el siguiente Vamos a pillar Rabadon luego, eh Lo que pasa es que el Mejai Cuanto más matemos Más rápidos somos Somos raudos, eh Me puse a esta soleada Me dio tontería, chicos Está Riven ahí, eh Me la vas a poner Pues si acaso irían por nosotros Hola Manfiado, eh ¿Qué te pasa? Que no Uy, me meto, eh Cuidado Que me quiere pillar a mí, tío Me tiene unas ganas locas, eh ¡Otra, se la! Gente, la piña no vale ¡Trapa! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Eh! La piña se la para, Riven Eso no vale, eh Abusando de los hacks, gente Abusando de los hacks, eh Me tiene unas ganas Te lo digo en serio Riven O sea, está deseando matarme Como si yo hubiera hecho algo En esta vida, tío Yo estoy jugando un timín Yo soy un pequeño timo Agradable sujeto El pequeño timo ¡Uuuh! Mira qué tenemos aquí ¡Rell, corre! ¡Ven! ¡Ven aquí, hombre! ¡Eso no vale! Te me ha quitado Creo que no se va a morir Por nada, eh Porque está Pero bueno Que nos vean aquí Spamear el culo Porque esa torre la van a perder, eh No pueden hacer lo que quieran Que estando en el real arriba La torre la pierden Tío, me encanta la pasiva del odio, eh Vale, bien Vamos a dejar aquí setitas Por si intentan hacer algo Y nos vamos ¡Vámonos! ¡Ay, no, 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 no! Bueno, chicos Si habéis llegado hasta aquí En el vídeo Quiero que los comentarios Ya sabéis que ponemos cosas random De recetas random Para la gente que venga nueva No sepa qué está pasando En los comentarios Y se vuelva loca Así que quiero que los comentarios Me pongáis Eh... Merluza en salsa verde Con boniato negro Merluza en salsa verde Con boniato negro Gente, un trato típico De la gastronomía Eh... Eh... Julululul No lo sé ¿Qué la hago? ¡Sí! ¡Ven, ven! Oh, tío, que hubiera sido corriendo, eh Vale, Riven está por ahí guardeando, eh Me gustaría vaquear Por cierto Lo que pasa es que Me quedan a va a subir al 18 Así como el que no quiere la cosa A ver si tienen wars Vale, bien Tenemos el war y nos vamos Que tenemos 2500 pavos Y ya con esto Tenemos las setas preparadas Ya, ya Pero... A ver, podemos Pero es que mi intención En verdad es Vaquear Voy a ponerla aquí Porque muchas veces Es que van el seto, eh A lo mejor hay una seta de Teemo Vale Llegamos la pasiva Lo que pasa es que Teemo Cuando sale del invisible Tiene velocidad de ataque Así que aprovecharlo Bueno Aquí viene Aquí viene ¡Mira por mí! ¡No! ¡Pero pegarle al Nesto! Vale ¡Corre! ¡Se me corre! ¡Que no me pilla! ¡Me pilla! ¡Tingao! ¡Que sí! ¡Que no me pilla! ¡Ay, Dios! Es que no tengo por el XD Porque hoy tiene unas ganas Es que solo quería matarme Le da igual el dragón, eh No he ido a por el dragón He ido a matarme A intentar matarme Pero, gente ¡Qué tan malos somos! Tanto odio generamos Y diréis ¡Hombre! Como para no generar odio Eres un pedazo de Teemo Mamonazo Que encima ahora Al pobre Nuno No le dejan nada, eh Como estoy lleno de esto Necesitas Y nos tenemos el dragón, eh ¡Eh! Me ha robado el red Hijo de perra Ese red era mío, eh Zwing No te confundas Bueno, lo bueno es que Tenemos alma de fuego, eh Esto es muy bogot, gente Vale Perfecto, pues Vamos a terminar de farmear esto Antes de irnos a base Ya que estamos aquí Y así compramos De último ítem No sé qué nos podemos hacer Nos damos un... Bueno, el rabadón, ¿no? Qué coño, claro ¿Cómo vamos a hacer el rabadón? Pensaba que me había hecho ya el rabadón Entonces ya no me lo he hecho ¿Qué nos vamos a hacer? Pues un rico rabadón Vale Me quedaron a pillarlo, eh Bueno, lo vamos a tener ya Esto lo tenemos ya, eh Hala, ya lo tenemos Eh ¿Se ha muerto el real? ¿Pero dónde? No lo veo No veo la marca, gente Estoy ciego No se ha muerto Se ha muerto el real ¿Pero no sé dónde? Me ha dado un infarto, eh Vale, voy, chicos Atentos, chavales Supertivo Mira cómo corro Doy una bala Y aún corre, mira Estoy más rápido que sigues tú Espérate, voy a pillar hasta este y todo Ven aquí, ven No, hombre No me huyas Ven aquí, disfruta del amor de Timo Ala, hasta luego Disfruta del amor de Timo Eh, ven aquí Tengo que ir a amor Ah, sí Pues está tilteada Pues toma, ¿sabes qué? Toma culo Toma culo Te gusta el culo Ay, se rinden Bueno, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad darle like Para más episodio de Timo Si llegamos a los 10.000 likes Otro episodio de Timo Así que nos vemos en el siguiente vídeo, gente Deu